Y Pablo Alex Riveros Fernando Celestino Chinito Pacquiauri Chimpa Chimbino Babichito Corazón Y tu causita el amoroso Estamos contigo Giselita Giselita Azulca Ahora, ahora Lágrimas, lágrimas, lágrimas Te estoy llorando Lágrimas, lágrimas, lágrimas Te estoy llorando Por tu culpa, por tu culpa Mentiroso Por tu culpa, por tu culpa Por tu culpa, traicionero Corazón, disto corazón ¿Por qué tanto sufrimiento? Corazoncito, corazón, ¿por qué tanto sufrimiento? Yo qué hice, qué mal hice, para llorar, para sufrir Yo qué hice, qué mal hice, para llorar, para sufrir Ay corazón, ya no llores, ya no sufras, por este ingrato más tiroso Así es el amor, mi celita, no todo es felicidad, no todo es alegría También se sufre y se llora Yo no quiero el amor, porque hay tantas mentiras Yo no quiero el amor, porque hay tantas mentiras Yo te quise, yo te amé, me faltas de tu negra, señor Yo te quise, yo te amé, me faltas de tu traición En San Marcos de Rocha, Santa Rosa, bailando están Alexandra Díaz y su amado esposo, Godofredo Así, así, dale, dale, sigue, sigue Y pásame la chela Jódete corazón, pliegate corazón, por estar enamorada Y ahora como lloras, ahora como sufres, por estar enamorada Y ahora como lloras, y ahora como sufres, por estar enamorada Ya no sufras más, corazoncito enamorado Así habrá sido tu destino ¡Adiós, adiós, 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 adiós ¡Rico, rico, rico, rico!